El que no arriesga no gana No hay alguien judío para pedirle plata que le diga un poquito de pudor rematar un tiempo I can offer you $500 Can you pay $1,000? Igual no hace falta que apeles a la culpa Al amor, a Ron Yo tengo que volver en seis meses a Taiwán, ¿por qué no venís conmigo? I'm looking for a Ron I have a small one Ah, chica, ¿en serio? They want to close a easy tuyo ¿Vos sabés lo que es tu mamá con Whatsapp? Mi amor, tres minutos veinte de audio ¿Tú es el chico al que no se le elevaba la jalá? No, un poco igual se me elevó, o sea, quedó como una matzá dulce A lo mejor nunca tengas tiempo para esta familia Hace falta un equipán de San Lorenzo Bien Aprende de lápido Cuando entramos en Shabbat Entramos todos en una dimensión distinta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.